Ya están listas las modelos que participarán en Miss Plus Size Colombia que se llevará a cabo desde el próximo 16 de julio en la ciudad de Bogotá y el distrito tendrá su representante en este certamen. El evento empieza desde el 15, 16 y 17 de julio, se va a hacer en la capital en Bogotá y vamos a representar lo que son Top Model Plus Size a nivel Santander vamos a concursar, tenemos tres participantes yo en este momento voy participando por Bucaramanga esta es la que va a representar a Santander y la que está del distrito de Barranca Bermeja este evento se viene desde octubre del año pasado, se están escogiendo a las personas Serán tres mujeres que representarán a Santander, Bucaramanga y el distrito de Barranca Bermeja por esta razón están solicitando a la comunidad y empresarios de la ciudad el apoyo en cuanto a vestuario, maquillaje y accesorios Es una experiencia muy bonita, primero que todo pues mochar esos estereotipos que nos pone la sociedad a las personas de talla grande somos mujeres reales, perfectas, somos muy bellas en todo el sentido de la palabra y pues lo importante es tener amor propio ya que a partir de ahí que uno tenga amor propio lo demás pues ya ahí viene como por añadidura pero no, me siento muy orgullosa, estoy muy feliz y pues la idea pues es dejar el departamento en alto allá en la capital Me siento como muy orgullosa porque las grosuditas hoy vamos a mostrar otra cara no es solamente símbolo de belleza porque siempre nos tienen como la gordita, la cara bonita esta vez vamos a mostrar nuestra inteligencia, nuestro emprendimiento y de verdad que nos quiten ese estigma de plus porque somos mujeres las mujeres no es solamente el icono de que tiene que ser un 60 en la cintura sino que mira, todas somos bellas orgullosa de verdad de representar a mi distrito y a toda la mujer de Barranca Bermeja Cruzodita Miss Plus Size es un certamen que muestra la belleza y la perfección de todos los cuerpos donde el departamento y el distrito estarán representados por bellas mujeres de tallas grandes ¡Gracias!